Quiero hablar de unas cosas que he mantenido callada por mucho tiempo Muchas veces lloré No he podido creer que mi mamá sería tan fuerte o así Yo no sé, yo ya he perdido a mi mamá Nunca va a regresar No necesariamente me arrepiento de nada Desde hace varios días atrás Son varios los rumores que han estado girando En torno a la tienda de ropa de la recordada diva de la banda Incluso había trascendido que la tienda de Jenny Rivera Fashion Estaría cerrando a causa de unos inconvenientes administrativos Que precisamente están atravesando los hijos de la recordada cantante Ahora que ellos se están encargando de manejar las finanzas de su madre Y no su tía Rosy Queremos darles un anuncio que no es fácil para decir Y tras mantener sus puertas cerradas por varias semanas Fue el pasado 12 de agosto cuando los hijos de la diva de la banda Finalmente decidieron romper el silencio Por el motivo de que tenemos muchos, muchos planes por venir No obstante, ellos aclararon a través de un comunicado en las redes sociales Que la tienda cerraría solo su espacio físico Pero que iban a mantener sus operaciones de compras en línea Es una decisión que es difícil pero es necesaria Para poder lograr estas metas que tenemos Y aseguraron también que el cierre no se debía a ningún tipo de inconvenientes administrativos Sino que simplemente están planeando una reestructuración Sobre varios de los productos que ellos allí vendían Hemos llegado a la decisión de que es tiempo de cerrar Queridos clientes y fans de Jenny Rivera Después de una cantidad cuidadosa de consideración Hemos decidido cerrar temporalmente nuestra tienda El último día de la tienda será el viernes 19 de agosto Es tiempo de cerrar la tienda Pero con el futuro de hacerlo mucho más mejor También los hijos de Jenny Rivera aseguraron Que su tienda en línea va a mantener operaciones Y que todo el equipo de Jenny Rivera Fashion Va a hacer todo lo posible Para darle el mejor trabajo y atención A los fanáticos de la mariposa de barrio No llegamos fácil a esta decisión No lo tomamos a la ligera Aunado a esto, Jackie Rivera y John y su hermano Estuvieron también publicando un video En donde confirmaban la noticia Pero reiteraron que el cierre de esta tienda Simplemente se debe a una reestructuración Porque quieren hacer varios cambios en la mercancía Que se maneja en Jenny Rivera Fashion Pero también porque quieren ofrecer un mejor servicio Para todas aquellas personas que tienen interés en comprar en línea Y además en cuanto a la tienda física También estuvieron asegurando que quieren reubicarla En una zona mejor y cómoda para todos los clientes Que quieran acercarse Recuerda que si te gustó este video Puedes seguirnos dándole clic acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!